El ser humano al parecer no va a cambiar su forma de vestir en lo que todo el mundo se ha imaginado. Todo el mundo regresa al kimono, regresa a los árabes, regresa a los inicios de las indumentarias romanas y todo eso. No voy yo solo con mi ropa en mi maleta, así como un individuo, sino que vamos un grupo de mexicanos en un marco muy digno. Yo creo que todos somos resultado de una mezcla, cualquier objeto, cualquier proyecto es ir mezclando, mezclando, mezclando hasta hacer soluciones nuevas. Entonces un octavo Takamura me recuerda que no todo es al 100%, que no todo es únicamente tuyo y que tú sí puedes mezclar sin importar de dónde vienen las cosas. ¡Gracias!